Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a otro video más con tu amiguita Jackie Bali. Espero que te encuentres muy bien, amiga. Y bueno, sí amiguitas, el día de hoy, como siempre, aquí su amiguita trayendo decoraciones. El día de hoy no será la excepción, así es que vamos a estar decorando mi cocina. Vamos a estar dándole sus toques por el día del amor y la amistad. Así es que te invito a que me acompañes en este videíto, amiguita. Pero sin antes invitarte, si eres nueva, estás pasando por primera vez por este canal, te invito a que seas parte de esta familia. También recordarles, amigas, que al final del video no olviden de dejarme una manito arriba, compartir este video con amistades y familiares, ya que esto será de gran aporte para el canal. Y bueno, sí amiguitas, sin más que decirles, sin mucho bla bla bla, vamos a comenzar con este video. Acompáñenme con esta decoración. Y bueno, sí amiguitas, vamos a comenzar entonces a decorar. Como verán, ya he recogido todo lo que es de decoración de Navidad, así es que vamos a estar empezando a decorar por esta parte de aquí de la refrigeradora, por la parte de arriba. Voy a estar colocando lo que es un letrero que dice Home y también estaré agregando lo que es un arbolito ahí. Este arbolito es de la decoración de Navidad, pero últimamente se está utilizando mucho de esas tonalidades, en esos tonos, con colores verdes, frescos, chicas. Así es que lo vamos a dejar también. Y también porque estamos en la temporada de invierno, chicas. Da muy bien para esta temporada ese arbolito todavía. Y bueno, también le estoy dejando ahí puesto un sticker, como han estado viendo. Ese sticker, amiguitas, muy práctico. Viene ahí con un pega-pega ahí en la parte de atrás. Así es que es muy fácil de despegarlo también. Y bueno, ahora estamos por aquí, por la microondas. Entonces lo que vamos a hacer ahí simplemente es agregarle ese letrerito. Y como verán aquí, chicas, la parte de ahí, de esa parte de mi cocina, la verdad no sé qué pasó, pero el clips se me ha desaparecido. Al momento de editar no lo he encontrado. Y bueno, tuve que dejar así. Y bueno, ahí como me ven, estoy agregando lo que es este jabón. Este jabón es muy bueno ya que cuida bastante lo que es la piel de las manos. Así es que ya se me había terminado y estoy agregando ahí. Utilizo esta marca de Meijer, Mr. Meijer. Así que si te gusta tener algo más natural, más orgánico, te recomiendo este producto porque es muy bueno. A mí me funciona muy bien, chicas. Así que si les gusta, lo pueden encontrar en Target. En Target he visto que lo venden bastante. En Walmart también. Sí, amiguitas. Y bueno, ahora por aquí voy a estar agregando, no agregando, siempre he puesto esto que son estas bolitas que son para limpiar lo que es donde pasa el agua del zinc. Son muy buenos. Son muy buenos. Vienen con aromatizador y con aroma, mejor dicho. Y eso al momento de ponerlo en la parte de abajo ya hace que se siente un poquito con un mejor olor, ¿no? Y sí, amiguitas, sí, también ahí estoy agregándole lo que es el sticker ya que como estamos decorando por el día de San Valentín, así es que estamos dándole esos toquecitos de amor ahí en esa parte también. Y ahora por aquí, chicas, como ando con ese tema de los nomos, estaré poniendo este nomo. Les comento que este nomo es de la temporada del año pasado de Pascuas, pero lo quiero dejar aquí porque me puede servir también para esta decoración, así que lo estaba ahí buscando y encontré este nomo. Y así ya no ando comprando muchas cosas, chicas, entonces ya lo tenía esto, entonces decidí volverlo a utilizar en esto y siento que funciona muy bien. Simplemente le agregó los stickers, chicas, esos stickers en blanco, compré un paquetito de esos stickers y vienen varios colores. Y bueno, sí, chicas, ahora estamos por este lado, he puesto ese pequeño stand, no es stand, es una pequeña base y ahí estoy poniendo lo que son las botellas de vinagre y aceite. En verdad tenía pensado poner al nomo ahí, ¿no? Pero el nomo está un poco grande, así es que ya no cabía ahí, por eso es que lo dejé al costado. Eso era la idea, pero tuvimos que cambiar. Y bueno, ahí también los estoy agregando esos stickers, chicas. Y bueno, se estarían quedando de esta manera. Para llevar ahí el tema de corazones. Y sí, amiguitas, ahora por este lado lo que vamos a estar ya agregando va a ser lo que son los cucharones, ya que tiene que estar cerca la cocina para así tener las cosas más prácticas. Así es que estaré poniendo aquí este pequeño jarrita, esto es una jarrita, chicas, en color rosita. Estaré ahí agregando lo que son los cucharones, esta vez estaré poniendo mis cucharones de madera. Los de oro los tengo guardados, los acabo de guardar. Y sí, amiguitas. Y también estaré agregando mis cucharones de silicona. Estos cucharones en color rojo, les comento que son uno de mis primeros cucharones que he comprado aquí. Son uno de los primeros colores que he tenido de cosas aquí, como hasta ollas. Todavía las tengo las ollas también. Son mis primeras cosas que he estado comprando cuando me junté con mi esposo, son del color rojo. Y sí, chicas, todavía ahí me sirven, mira, para esta temporada. Todavía los tengo ahí conmigo. Y sí, amiguitas, ahí voy a estar poniendo todo esto. Y también he dejado la paleta que es de Navidad. Simplemente le he puesto al revés para que no se mira que diga, decía Little Snow, creo que decía así. Y bueno, nadie sabe que está así, así es que para que se vea ahí también mejor. Me gustaba como hacía la combinación del blanco con el rojo y decidí dejarlo también. Y bueno, sí, amiguitas. Ahí estoy poniendo las paletitas de silicona también. Y para darle un detallito ahí en la paleta de corazón, de color rojo, voy a estar poniendo este pequeño moñito. Y sí, chicas, así estaría viéndose. Me encanta la combinación que hace el rosa con el rojo. Pareciera que no luciera, bueno, pareciera, pero para mi gusto. De repente a algunos no les gusta, a algunos les gustan los colores neutros. A mí también me gustan los colores neutros, pero tratándose de ser de San Valentín. Ustedes saben que son los colores que representan bastante al amor, ¿no? El rojo con el rosita. Esos son los colores más representativos del día de San Valentín. Y bueno, ahora estamos por aquí, por esta parte de mi cocina. En la parte de arriba de la estufa. Algunos le dicen estufa también a la cocina. Y bueno, estamos por esta parte. Vamos a poner lo que son ese detalle de corazones. Aunque la corona todavía estamos dejando, esa coronita en color oro. Y bueno, esta vez quería dejar aquí mi olla en color rosa. Para que vaya ahí también, acorde a la decoración. Esta parte de la estufa, allá por el horno, vamos a estar agregando estos secadores. Que son de la tienda de Target, chicas. Lo vamos a estar acomodando en esta parte de acá. Me encantaron porque tenían los gnomos. Ahí tienen unos gnomos. Y solo 5 dólares me costó. Ahí como verán. Ahí están. Están cute. Y sí, amiguitas. Ahora por la parte de aquí, ya de este lado. Vamos a estar acomodando lo que es un mármol. Es una basecita. Y sí, chicas. Y en esa parte de ahí voy a estar colocando un adorno de flores. Un adorno ahí con una base blanca. Ahí como verán, voy a estar acomodándolo. Con estas flores en color rosita. Son unas rosas. No sé si son exactamente rosas. Si ustedes saben su nombre, déjame en los comentarios. Pero bueno, chicas. Ahí está. Voy a estar poniendo también esta velita. Y bueno, aquí lo que voy a estar agregando, chicas. Ya por último va a ser lo que es este... Un pequeño stand de un libro de la colección de Magnolia. Que es todo un boom de tendencia en estos últimos tiempos. Así que vamos a estar colocando este libro en esta parte de aquí. Y así estaría luciendo, chicas. Y ahora por este lado quiero encender la velita de esta hermosa... De esta hermosa vela. Así que vamos a encenderlo. Tiene un olor a champán. Ahí lo dice en su etiqueta. Lo leí. Y no saben qué olor bota, chicas. Un aroma guau. Un aroma bien, bien, bien rico. Y sí, amiguitas. Ya hemos llegado a la parte final del video. Casi. Como ustedes verán, mi cocina es bien pequeña. Así que ahí simplemente quería compartirle las cositas que he estado poniendo para esta temporada de... No temporada exactamente. Sino para la celebración del día de San Valentín. Para que vean cómo va a estar la cocina de su amiguita Jackie. Así es que espero que les haya gustado este video, chicas. Y muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Y bueno, sí, me despido. Cuídense mucho. Que Dios me las bendiga. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. I wanna wake up with you in the morning Something that I'm fake to you now I wanna wake up with you in the morning Turn it strong, turn it to an ocean Let me float around Eyes closed, eyes closed Like we're dreaming even when we're not You and me got a whole other meaning I don't know how You and me just know how it feels when we're falling in love Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Something that I'm fake to you now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Something that I'm fake to you now I wanna wake up with you in the morning We can, we can do nothing We can do nothing at all So what, so what If you're stupid then you know it's nothing wrong You and me got a whole lot of me Name me I don't know how You and me just know how it feels When we're falling in love Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Song with me, I'm a fake to me now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Song with me, I'm a fake to me now I wanna wake up with you in the morning Turn this room, turn it to an ocean Let me float around Eyes closed, eyes closed Like we're dreaming even when we're not You and me got a whole lot of me Name me I don't know how You and me just know how it feels When we're falling in love Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me, I'm a fake to me now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me, I'm a fake to me now I wanna wake up with you in the morning But we can, we can do nothing I don't do nothing at all So what, so what If you're stupid then you know there's nothing wrong You and me got a whole lot of me Name me I don't know how You and me just know how it feels When we're falling in love Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me, I'm a fake to me now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me, I'm a fake to me now I wanna wake up with you in the morning Gracias por ver el video.